¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Hay que decir que el resumen latinoamericano está saliendo también en Uruguay y está saliendo también en Venezuela y desde allí, desde Venezuela, nos llegan muchos pedidos de televidentes planteándonos qué es lo que está pasando que Santiago Maldonado no aparece. Por eso empezamos el programa hoy firmemente reafirmando que vivo se lo llevaron, vivo lo queremos a Santiago Maldonado. Al calor de las 250.000 personas, la mayoría de ellos jóvenes que se movilizaron en Plaza de Mayo, al calor de las cientos de movilizaciones en todo el país, vamos a hablar hoy, todo el programa de Santiago Maldonado, de las investigaciones, de cómo está jugando este gobierno que oculta pruebas y falsea todos los días de estos 35, 36 días que transcurrieron desde que Santiago Maldonado fue detenido por la gendarmería y fue desaparecido. El gobierno se ha dedicado a, por un lado, el presidente a mantenerse en una posición autista hasta esta semana en que parece que despertó de un largo sueño, y por otro lado, su ministra de Seguridad llevando adelante toda una campaña de falsas pruebas que han provocado prácticamente el ridículo internacional, porque ya en todos los diarios del mundo se habla de Patricia Bullrich como una persona que inventa, y inventa en torno a un caso doloroso como es este. Está con nosotros un compañero que evidentemente tiene mucho que hablar y contarnos sobre el tema de Santiago, porque viene de Esquel, es Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de la Matanza. Con él estuvimos recientemente frente a los tribunales de Comodoro Pi, reclamando la libertad de los 30 detenidos que finalmente salieron a la calle, vamos a hablar de eso también. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, contanos un poco qué es lo que viste en Esquel, cómo sentiste que está la gente allí, qué piensan los mapuches, bueno, Matías Santana acaba de hacer declaraciones muy valientes en el día de ayer, contanos un poquito. Bueno, nosotros primero que en enero de este año fuimos con Norita Gorteña y otros compañeros y compañeras cuando reprimieron, donde brutalmente la policía de Chubut entró al mismo grito que utilizó la gendarmería el primero de agosto cuando desaparece Santiago. Tenemos que cazar a uno, hay que matar a uno. Esto me lo contó Matías, Mati, el Peñi, el Amien, como lo dicen ellos en su idioma, en su lugarcito que tienen de guardia, ellos hacen la guardia de este territorio recuperado. Y yo decidí con mis compañeros que vayamos a alguno a Esquel porque estaba solo, no había nadie. Digamos, durante todo un mes estaba visitado por un montón de compañeras, compañeros de derechos humanos, abogados, pero el primero no había nadie. Entonces hablé con Sergio Manuel y le dije, mira, Sergio, no te voy a poder acompañar acá en Plaza de Mayo porque creo que tenemos que estar en el territorio para acompañar un poco a los organismos, fundamentalmente a los chicos mapuches. Y ahí fui con algunos pedidos de la familia y de la abogada, ¿no? Había que recrear una confianza que estaba rota, la rompió el gobierno, con una actitud negacionista, mentirosa e inhumana, yo lo defino así. Y noté que está Esquel militarizado desde enero, por lo menos este año, sigue militarizado, hay más policías, perdón, más generales de lo que habitualmente hay, de los escuadrones que hay ahí en la localidad, y mucha gente civil. Mucha gente civil, pero hay que preguntarle a quiénes pertenecen, a la AFI o algún grupo de inteligencia del ejército. De hecho, en todas las movidas que fui haciendo en Esquel, acompañado por compañeras y compañeros de la PDH de Esquel, teníamos gente que nos seguía. Era evidente, era evidente. Y después en la marcha, concretamente, tres personas se los identificaron después como policía porque los echaron. Así que lo que yo vi ahí es, primero, una entereza de este grupo que se está conformando de la PDH de Esquel, y que se conformó, fíjense ustedes, por la crisis que se vivió desde la recuperación territorial. Y hay que esto enmarcarlo, Carlos, en que esto se da en que un grupo de jóvenes mapuches, muy jovencitos, entre 20 y 30 años, decidieron, después de estudiar mucho, la angustia que ocasionaba en ellos la persecución histórica de 500 años, pero ellos más que todo la retrotraen a 137 años, que es cuando Roca va a la conquista del desierto. No había tal desierto, había comunidades perfectamente armadas con sus políticas económicas, socioculturales, territoriales, agricultura, ganadería. Y decidieron empezar a recuperar. Y ellos hicieron un estudio, charlando con sus abuelos, sus padres, donde ellos recordaban que habían nacido, que habían jugado. Y esto me lo confirmó en el hospital de Bariloche el papá de Emilio Jones Walla, el joven que con un balazo de goma le rompió una mandíbula. Yo le dije a la milita el otro día, cuando nos reunimos, esa reunión desastrosa que nos recibió Garabano, Abruj y Bullrich, de que esas balas de goma, si hubieran ido un poquito más abajo, tanto en Jones Walla, Emilio y Fausto Jones Walla, que es el más chico de los hermanos de Facundo, el lonco que está preso, hubieran muerto y hubieran cambiado un poco la historia. Porque está la yugular y le pegaron a una mandíbula y reveló el oído, o sea que los huesos la pararon, pero si venía un poquito más abajo y entraron al mismo grito que entró la gendarmería. O sea, ¿usted se piensa que se invotó a la ministra cuando le planteé todo eso? No, absolutamente no. Entonces nosotros un poco lo definimos como algo inhumano. Y en el marco justamente de esta visita que hicimos fue ir a ver al juez, no nos recibió, fuimos a ver a la fiscal, no nos recibió, presenté lo que hay, el protocolo normal ante el Servicio de Presidencialidad Federal, Ministerio de Justicia, para que me permitan ver a Facundo Jones Walla en tiempo y forma y nunca llegó la autorización. Fui cuatro días seguidos, yo fui el jueves, viernes, hoy, domingo. El domingo tomé el avión, doce y media al mediodía. Hasta el último minuto intenté verlo a Facundo y analizamos con los compañeros que es un preso político. ¿Cuándo un organismo no pudo entrar a una cárcel? Siempre entramos, en democracia siempre entramos a cualquier cárcel. ¿Y lo hemos visto a cualquier preso? A Facundo no lo pudimos ver, yo no lo pude ver. Y ahí hago responsable directo al Ministro de Justicia, a Garabano y a Burrich, porque a mí el jefe del Servicio de Presidencialidad me dijo estamos esperando su permiso directamente de Garabano y Burrich. Cuando llegue usted va a poder pasar, nunca pude pasar. Militarizado, con mucho miedo y los jóvenes mapuches estaban, en todo caso, esperando señales de alguien que venga a plantear qué programas había de seguridad. Y como tenemos algún compañero que tiene experiencia internacional y otro compañero que está, Horacio Ravena, que está en Ginebra, en el Comité contra la Tortura y Desaparición Forzada, hay un programa en el cual desde esa oficina, de ese comité, sale una orden al país del ciudadano que está requiriendo y hasta que el país no le da todas las seguridades, el ciudadano no va a declarar. Después sí, y es responsable el Estado. Y lo supervisa Naciones Unidas. Creíamos que era lo mejor. Pero acá viene el doble valor, porque cuando hablamos con las hermanas Soraya, que también declaró, está acá justamente, es una líder mapuche, tiene una claridad ideológica y habló en el acto, Soraya, dijo, se van a enterar porque va a ir a declarar el valiente de los valientes. Y es este joven, que declaró, digo, para todos los televidentes, Matías. Matías Santana, un joven de 23 años, que tiene una claridad de su demanda histórica, que es da cátedra, de toda la gente que va. Y bueno, fue eso. Recrear una confianza y decirles que van a contar con nosotros. Como contaron antes en enero, van a contar ahora, pero sobre todo van a contar cuando las cámaras se apaguen. Porque esto en algún momento va a pasar a un segundo o tercer plano. Como en general pasa. Y es ahí donde hay que estar muy atentos. Ahí donde están muy atentos porque están en el medio de una lucha territorial, de un latifundista bancado desde hace años por muchos gobiernos, que es el señor Benetton, que tiene comprado a gobernadores, jueces, fiscales, policías, se armó su comisaría. Me decían que la comisaría de los pueblos aledaños a Cuyamen están desprovistos de coches, de camiones, camionetas, y poco personal porque las tiene prácticamente todo Benetton porque él le da otro sueldo. Claro, ¿quién lo va a explicar? Todo es lo que Vox Populi se dice. De manera que Santiago Maldonado está desaparecido del 1 de agosto y la responsabilidad la tiene el Estado. Está comprobado. El jueves cuando fui hubo que romper un poco el hielo y la confianza no se dio tanto. El sábado cuando volví, que comimos juntos, estuvimos más tiempo, en un momento le pregunto, y Roberto, que era otro joven también que está ahí, y a Matías le digo, ¿cómo fue la secuencia de Santiago? ¿Y dónde fue? Y ya se había recreado tanta confianza que me dice Matías, ¿usted quiere pasar? Y yo no me animaba a decirle, porque ya en enero no nos habían dejado pasar. Porque es cierto, ellos tienen ahí una definición filosófica, filosófica que el no mapuche, que venimos cargados con una cantidad de negatividades, rompemos un poco la paz, la espiritualidad. Entonces yo no pedí permiso, pero él me invitó. Y después fue muy fuerte cuando nos levantamos, fuimos a caminar, había una profesora, que es una compañera de la P.H., que es profesora del colegio, que es profesora de los chicos estos, son estudiantes secundarios, estudiantes, han sido, ya terminaron. Y fuimos, caminamos unos 50 metros, y ahí empieza el cauce del río, con una bajada de unos 4 o 5 metros, y él nos venía contando el camino que hizo Santiago, que Santiago llegó a ponerse la mochila. Es más, Santiago tenía la campera de Mati, se la había prestado, porque no sé, se había mojado, era un tiempo que estaba lloviendo, mucho frío, así que se apuró, se puso la campera, él llegó a agarrar un caballo, y él vio toda la secuencia cuando este chico iba bajando, sin tanta experiencia como los huelquén, como le dicen huelquén, que están preparados para correr, y defenderse. Se mete un poco al río, cuando se mete al río entre las ramas, ahí ya los gendarmes nos estaban apuntando, y le dicen, arriba las manos, lo advierte Matías, se empieza a cruzar el río, y ahí ve cuándo se lo llevan, arrastrando a Santiago Maldonado, la gendarmería, por lo menos 10 hombres, pero los que estaban en la represión, eran 137 integrantes de la gendarmería nacional, en la cual estaban comandados, y esta es la aberración de las aberraciones políticas, del negacionismo, estaban supervisados por Pablo Nocetti, jefe de gabinete de la actual ministra de seguridad, digo actual porque no puede estar un minuto más en la Argentina como ministra. Vamos a hacer un intervalo, y seguimos con más resumen latinoamericano, y con la presencia de Pablo Pimentel, aquí entre nosotros.